El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan capítulo 21 de los versículos 20 a 25 Este texto cierra el Evangelio de San Juan Es el último capítulo, la última parte del Evangelio de San Juan Amplio contenido Aquel tiempo, Pedro, volviéndose Vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho Y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta Si quiero que se quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Tú sígueme Entonces se empezó a correr entre los hermanos El rumor de que ese discípulo no moriría Pedro no le dijo Jesús Pero no le dijo Jesús que no moriría, perdón Si no, si quiero que se quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto Y lo ha escrito Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero Muchas otras cosas hizo Jesús Si se escribiera una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Resulta que lo escrito es lo vivido Esa es la gran característica bíblica La Biblia, por lo regular, es el testimonio de la obra de Dios sobre la historia humana Y sobre la historia del creyente Y sobre todo, sobre la presencia de Jesucristo La palabra fundamental Por lo tanto, la Biblia no son lecturas simplemente entretenidas O sacadas de pronto de la fantasía Si bien hay algunos escritos que son parábolas Y que son simplemente construcciones para dar un gran mensaje Pero nacen precisamente del testimonio del hecho La Biblia está basada en hechos Como nuestra fe está basada en un hecho fundamental La creación hermosa de Dios La presencia de la palabra del Verbo Jesucristo El Hijo de Dios, palabra eterna Y todo lo que Él hizo y dijo Y el llamamiento a sus discípulos Y el establecimiento de su reino en el mundo Es entonces un camino amplio pero luminoso Pero surge una pregunta ¿Y cómo voy a ser yo testigo? ¿Cómo voy a poder yo ir entendiendo todo esto que la hermosa palabra dice? ¿Y cómo hacer la vida mía? Pues mañana tenemos la respuesta Mañana lo entenderás ¿Cuál es la respuesta que Dios nos da a esa inquietud? Porque la tiene Y te la dejamos para que mañana lo captes Y ojalá aceptes esa respuesta de cómo hacer Cómo vivir la Escritura Santa Y cómo ser fieles discípulos de Jesús Queremos agradecer al restaurante Chicha Morada Y al restaurante La María Que en este sector cercano a Chinchina Nos ha brindado para nosotros poder grabar esta semana que ya termina Que el Señor les llene de inmensas bendiciones Por su disponibilidad y generosidad Y a todos ustedes, gracias Por estar en sintonía y en conexión Con el canal YouTube de la Arquidiócesis de Manizales Por estar entonces recibiendo esta fuentecilla Que es como un pequeño caudal Pero dado con inmenso amor Y con fecunda alegría Y que tú recibes también con gusto Que el Señor nos siga bendiciendo Y con la fiesta de mañana Nos plenifique En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén